Daniel Orsanik, te voy a pedir que me presentes por favor a tu ayudante, a Mariano, porque el mundo hispanoamericano del tenis lo tiene menos visto que a vos, pero es igual de importante para que Argentina pueda disfrutar de estar en semifinales ahora. Es Mariano Hood, me emociona hablar de él porque es mi cuñado también, es familia, pero está acá ayudando con el equipo por lo buen entrenador que es, realmente nos ha ayudado muchísimo contra Brasil, lo ha hecho nuevamente contra Serbia y lo seguirá haciendo contra Bélgica. Realmente creo que es una parte muy importante del equipo y en la cual yo me apoyo muchísimo, así que es obviamente un placer tener una persona y un entrenador del calibre de Mariano. Mariano, tenés mucha experiencia en el circuito también, ¿qué tipo de trabajo es el tuyo como para que Daniel pueda ser, más allá de lo personal, pueda ser así tan elogioso con tu aporte? Bueno, yo quiero ayudar a Dani, que tiene un trabajo muy importante, de mucha responsabilidad, de mucha presión, a que todas esas responsabilidades tan grandes que tiene, las pueda tomar con la cabeza más fresca, que pueda descomprimir conmigo, tenemos mucha confianza, obviamente yo confío mucho en él y él, bueno, gracias a Dios, mucho en mí también, por eso tengo la suerte de estar acá. Y, bueno, obviamente que ayudo con la planificación de los entrenamientos de la semana, con que los chicos tengan todo lo que necesitan, de transporte, bueno, todas las cosas que van pasando en la semana, trato de colaborar para que Daniel esté más fino de lo que tenga que pensar en la cancha, en los jugadores. Bueno, también lo ayudo a compartir las inquietudes que tenemos en cuanto a la formación del equipo, el doble, bueno, trato de todo lo que él me necesita, yo estoy, digamos, a su lado para lo que necesite y, bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de ocupar este lugar y del lugar que me ha dado Dani. Ahí me dijeron que a Meijer hoy lo metiste vos, ¿puede ser? No, no, esto es algo que con Dani veníamos hablando hace un tiempo, esta serie se dieron las cosas para que Leo pueda jugar, porque también ahora, digamos, se dio así y quizás Leo podía ayer jugar un partido de 5 sets, quizás hubiera estado la misma pareja de cantar a la Cien Cancha, ¿no? Obviamente lo teníamos en mente, lo teníamos planeado, esto no se dio de casualidad, creo que fue muy acertado de nuestra parte realmente confiar en que Leo podía salir y jugar un gran doble, creo que eso sí fue un acierto, ¿no? Porque no fue casualidad tampoco que hayan jugado así, porque él venía, lo veíamos muy bien, confiamos mucho en él, ayer jugó un gran single y, bueno, la verdad que teníamos mucha fe, mucha ilusión de que hoy iban a jugar un gran partido y la verdad que superaron nuestras expectativas. Daniel, vos que lo ves un poquitito más frío que los jugadores sentados en la silla, ¿en qué momento los miraste a Simonich y a Troisky y dijiste, les tenemos el partido mental, no ganado, pero bien aventajado? No, no sé, yo lo veía bien de a punto por punto, de game por game, de hecho en un momento en el segundo set, Charlie me pregunta cómo vamos, me dice es 3-2 o 4-3 y no le pude responder, porque no sabía, estaba pensando tanto en cómo se iba desarrollando cada game, que le tuve que preguntar al juez, viste que el tablero estaba más alto y en ese momento estaban pasando publicidad, entonces no le pude responder, responder, pero eso también mostraba que tan metidos estábamos en lo que iba pasando momento a momento, eso fue muy importante creo, porque ellos pudieron pensar de esa manera y sostener ese buen desempeño que estaban teniendo. Del otro lado son dos profesionales, son personalidades muy fuertes, en ningún momento se dieron por vencidos, la ventaja que se toma tan amplia en el tercer set, ya cuando de 4-1 Mayer saca y gana el game y se pone 5-1, recién ahí creo que ellos un poco se sienten derrotados, por eso digo que hay que llegar hasta el último momento, pero lo que sí notaba es que Troiki hacía gestos al banco a veces como diciendo más no puedo hacer, como diciendo ¿qué quieres que haga? es decir, me están pasando por todos lados, me están superando por todos lados, pero igual ellos estaban ahí listos para buscar ese momento en el cual podrían empezar a torcer el partido, el cual nunca llegó. ¿Qué es lo que crees que más demuestra, internamente tal vez, porque hacia afuera es lo menos importante, hacia adentro, una victoria tan contundente como la de este fin de semana contra un rival de muchísima categoría? ¿Qué nos demuestra a nosotros? Sí. Nos confirma que estamos haciendo un buen trabajo, que los jugadores están alineados, que están con muchas ganas de aprender, de que incorporamos actividades o trabajos grupales en pos de esta alineación, en pos de que los chicos crean cada vez más lo que pueden conseguir, eso es puertas hacia adentro. Lo que sucede es que más allá del resultado, nosotros sabemos de esa evolución, pero obviamente que los resultados ayudan a que ese mensaje tenga más fuerza o que desde afuera se perciba más eso. Pero si nosotros perdíamos con Brasil, yo estaría pensando de la misma manera que pienso hoy que estamos en semifinales. Exactamente igual estaría pensando, pero obviamente que los resultados generan mayor convicción y mayor confianza. Recién hablábamos con Charly y decíamos, Argentina llega a las semifinales y va a enfrentar a un equipo difícil como el belga, con un muy buen jugador como Buffen, pero sin un top ten, sin un jugador que, como podría haber sido Djokovic acá, que sabes que vas casi al muere, digamos, por lo menos con un jugador de esos muy, muy, muy top. ¿Qué análisis hacen de la serie que se viene, más allá de que falten dos meses? No la he analizado, la serie. Lo que sí te digo es que yo me imaginaba una victoria argentina con Djokovic incluido, lo cual no comparto lo de ir al muere, sí, obviamente que el margen de victoria se achica muchísimo. Claro, sí, pero encima de visitante jugás contra, no sé, Milo Rano, y obviamente podés ganar, pero... Entiendo lo que decís, pero creo que ya desde la serie con Brasil nos ganamos ese derecho a soñar, ese derecho a sentir y a creer que podemos ganar. Nosotros tampoco hoy por hoy tenemos un top ten o tenemos un jugador que el ranking marque, que hace mucha diferencia, pero sí tenemos jugadores que en esta serie, por ejemplo, han marcado una diferencia muy grande sin estar tan bien de ranking como los contrarios. Y esto también ha sucedido en la serie con Brasil, cuando Fede, debutando en un quinto punto, juega de la manera que lo hizo. Entonces, ojalá que esto también ayude para que nuestros jugadores en el circuito mejoren más todavía, y se potencien más en el circuito, y quien te dice que un Leo pueda estar en un tiempo dentro de los diez. Muchas gracias a los dos y felicitaciones. Nos veremos en septiembre. Muchas gracias.